¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¿Qué tal, chicos? Oye, tengo que comentar una cosilla. Adelante. ¿Me oyes? Perfectamente. Escúchame, un millón de personas en la RIA celebrando la Copa del Atleti. Estaba buscando a gente para saludar. La conexión me está saliendo regular, porque estoy aquí con... Johnny. Muy bien, ¿y con...? Ramón. Y con Ramón, que han venido... ¡Del Bécal! Mira, que tiene que haber vizcaínos, pues he cogido a gente de Cádiz. ¿Cómo estás? Pues viviendo la ilusión de mi vida. Bravo. Yo creo que este día ya no se me va de la mente hasta que me vaya para el otro barrio. Y espero que allí, en el otro barrio, haya otro Atleti Club. ¡Bravo! ¡Qué bonito! Creo que se va a Atleti seguro. ¿Ha sido mucho viaje? Pues nueve horas y pico. Y ahora otras nueve de vuelta. ¡Nueve! ¡Nueve de vuelta, Dani Mateo! Pues eso, que mira que había gente que ha tenido que coger a esta familia gaditana, pero se lo están pasando bomba, ¿sí o no? Bueno, yo llevo pasándolo bomba desde el sábado pasado que estuve en Sevilla y lo que me queda, porque ya te digo que esto va a tener cola. ¡Claro! Esto va a tener cola. Bueno, pues aquí ya sabes la gente de Cádiz, que empieza a celebrar el sábado y va a seguir hasta que dure el Atleti. O sea, que igual otros 100 años sigue de juerga ahí pasándoselo bien. Eso es la demostración, aunque te lo debilo. ¿Y cuánto sí cantamos la canción de Murián, por favor? ¡Venga, venga! ¡Venga, a ver! ¡Una, dos y tres! Este es el famoso Atleti, el famoso Atleti Club. ¡Vamos, Aipo! Este es el famoso Atleti Club. Este es el famoso Atleti Club. ¡Vamos, Aipo! ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, Aipo! ¡Adiós, Iñaki! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Cuidao con esto! Los de Bilbao nacen donde quieren. Sí, sí. Así es. No, hombre, dos aficionados del Atleti, de Cádiz, y para compensar, el periodista del Atleti, que es de Barcelona. Claro, claro. Enhorabuena, Iñaki, porque en las celebraciones de fútbol, como hay tantísima gente, la conexión es súper débil, pero lo hemos tenido en el programa, que muchas veces no se puede ni conectar. Me ha pasado a mí mil veces. Y él hasta había dado el callo. Oye, Iñaki. A ver si.